Y yo presento a John Casas, él por defender la raza tiene su idea cifrada, es muy dura, es muy dura la topada pero su arte alza vuelo. Las guitarras, las guitarras son señuelos a la hora de payala pucha que hay que enfrentar al viejo José Curbel. ¿No apagaron la luz? No, no, ¿no apagaron la luz ahora? ¿Hay que apagar la luz? Sí, hay que apagarla, si no la corta. Sí, hay que apagar la luz. ¿Aquí no tenemos micrófono? Aló, aló, aló. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Hemos estado ahí, usando la bandera en el acto protocolar pero más que nada de enorme emoción y estar en este lugar con un día que se presenta ahí con algunas lloviznitas. Pero bueno, esperemos que nos deje disfrutar todo el día porque es lindo estar en este lugar. El año pasado estuvimos aquí con Marta Swin que les envía un saludo a todos. Y ahora hemos vuelto con David Tocar, hemos venido ayer desde la tierra argentina. Nos convidaba el amigo Edinson González y cómo decirle que no a quien pone toda su voluntad, su esfuerzo, su entusiasmo, sus ideales también para que esto suceda. Qué lindo reencontrarnos en esto que algunos consideran rincones perdidos de la patria uruguaya. Yo lo considero rincones encontrados porque están cerca del corazón. Porque son los lugares donde la patria se conserva más pura, donde tiene sus raíces, donde los niños aprenden desde muy pequeños a sentir amor por la tierra. Y creo que eso es lo que nos puede salvar, no hay otra posibilidad. En este mundo que se convulsiona, que la gente se pelea, que hay tantos problemas, también hay cosas sencillas como esta. Como decía hoy David Tocar, como dijo Elías Regules, cosas chicas para el mundo pero grandes para mí. Estas son las cosas chicas para el mundo pero grandes para nosotros los orientales y para los pueblos hermanos también. Un gusto cantar con el amigo John Casas, que nos hemos visto creo que dos veces en la vida. Que es un hombre que tengo entendido que es un trabajador rural y que trabaja a la piedra y bueno. Y albañil también es. Ah bueno, está bien, está bien. Bueno, también con el apellido ese si no es albañil. Es un gusto para mí, un placer, un orgullo improvisar con él. Los dejo en la palabra, les saludo de él. Gracias Luis Lorenzo González por darme una cuerda musical. No lo saques blanco, pues ya se va a hacer maravilla. Bueno, yo le voy a decir mucho, quizás con lo que dejo usted. ¿Puedes dejarlo blanco, Pablo? Ah, dentro de un rato sí. Sí, le voy a aclarar que sí, soy albañil. Pero por ahí sobreviviente porque nos prendemos a donde haya algún peso de repente para sobrevivir. No tenemos que prender, a veces dejamos la construcción y entramos en otro rubro. Pero bueno, comer hay que comer, ¿no? Pero también le voy a aclarar una cosa, Curbelo. Mire que casas hay buenas y mal. Yo sé que está de las casas buenas. Buenas tardes, Jaetán. Buenas tardes, Jaetán. Gencillo sí, como un yuyo. Digo, pa' mí es un orgullo. Hoy, pa' ayer, sí con Curbelo. Me abre usted una senda clara Con su mensaje viril Me han dicho que es albañil Y que en mi cuña la cuchara No resulta cosa rara Este canto de surgir Con rumbo hacia el porvenir O al cantor que dan sus casas Y aquí canto con yo en casa Entre casas de mebril Entre bloques o ladrillos Curto mi vida sufrida Y encuentro sin la medida Para vivir bien sencillo A veces yo siento el brillo Que alumbra mi corazón Cuando en alguna ocasión Alguna changuita en gancho Y hago también un rancho Ya sea de piedra o terrón Qué lindo de que eso haga Un rancho, un edificio Y me parece propicio Y eso sí que a mí me halaga Si es que en su vida usted indaga Justo los ranchos afluyen Justo los ranchos afluyen Las ideas hoy no huyen Y voy aquí por mi vida Qué lindo que es construir Entre tantos que destruyen Pero la vida es así Lo digo y soy consciente Destruye a alguna gente La existencia del país Pero yo vivo feliz Y esta razón le deliño Con respeto y con cariño Aquí se lo voy diciendo Veo que están construyendo Nuestra patria, nuestros niños La patria es de los paisanos Los que al campo no le huyen Que son ellos que construyen Con callos que hay en sus manos Los jóvenes, veteranos O los niños, los más puros Desde ya se lo alegro Sin derecho y sin revés Qué hermosa que es la niñez Para construir el futuro Con dos niños de a caballo Llegué yo en este día Y hoy dejo la poesía Por esos niños uruguayos No sé si pira un neacho Pero digo sin tardanza Cantando aquí con confianza Suelto mi rústico despello Porque yo creo que en ello Vive nuestra esperanza El himno en suelo uruguayo Y de una sierra en la falta Con la guitarra a la espalda Vi que venía de a caballo Y pensé aquí lo su rayo Eso es la patria vieja Que lo que el canto refleja Que del pasado no llega Parece que Santos Vega Resucitó en la valleca Agradezco sus conceptos Pero creo que es bastante Pero yo sigo adelante Siempre firme y con respeto Una reflexión concreto Aquí les voy a dejar Aquí les voy a dejar Y quisiera opinar Sin pensar yo en la gloria No se gasta la historia Por mucho solerla usar No se gasta la historia Si hay gente que anda a caminos Y levanta los espinos De la patria y de su gloria Si la guarda en la memoria En este suelo uruguayo En cada lugar lo halló Y algo decirle quisiera Es más linda la bandera Cuando la traen de a caballo ¿Qué verdad tiene Curbelo? Le digo en esta ocasión Latía mi corazón Al verla tremolar en vuelo Más una idea desvelo Pintando yo mis colores Donde le pongo las flores De mi verso, de mi mensaje Quise hacerle homenaje A los viejos payadores Y aquí he visto tres destinos Y eso me parece bueno Está el pabellón chileno Y el pabellón argentino Justo al nuestro Y yo lo opino Que eso borra las fronteras Que es el hermano de veras Ya que la ocasión se presta Y qué linda es esta fiesta Que está uniendo entre banderas Hay un sueño americano Que comenzó hace mucho De historia yo no soy ducho Pero algo le digo hermano Desde el pasado lejano Que recordarlo con vida Buscando hoy la medida No es raro que yo lo diga Este fue el sueño de Artiga De ver a América unida Y el sueño de San Martín Como el de Ojín también Que en tres banderas se ven Desde el principio hasta el fin Y estando en este confín En otro nombre yo indago Y una referencia le hago También de la patria vieja Y el sueño de la valleja Que le dio el nombre a este pacto En esta tarde hermosa Debía cambiar la pisada Ya que ando en esta jornada Con la gente generosa Mi verso abre una rosa Si me envíe ideales Y si es que esto me sale Decirlo es necesario Que hoy tanto en el escenario Cuento el nombre de Luis González Nombre de los que se han ido Y que sin embargo están En el pago de Gaitán Que no merecen olvido Por eso es que estoy movido Digo yo en sus trayectorias Cada uno tiene sus glorias Y repito decidido Algunos siembran olvido Pero otros siembran memoria De la sangre que partió Quedó una sangre nueva Y esto está a la prueba Se lo digo como no Mil gracias le digo a Dios Soltando mis decimales Creo que decirlo vale Y en esto no pierdo el centro Porque nació su encuentro De su hijo Edinson González Sobre los temas más serios Yo creo que hemos cantado A la gente que ha llegado Y no es que esto sea un misterio Pero un distinto criterio Digo yo y se lo repito Con un placer infinito Para variar el asunto Lo invito con contrapunto Y hacerse un otro quesito Obedezco a su mandato Porque usted es un maestro Y una verdad le demuestro Fuerza de donde rescato Disfruto un momento grato Le digo en forma genuina Y la copla se ilumina Cuidado en esta ocasión No sea que de bastón Se vaya para Argentina Yo no vine a destruir Si me fuera de bastón Es mi vieja condición Que la debo de asumir Más también debo decir Hontamente satisfecho Mientras la guitarra estrecho De payador de la raza Que no era la primer casa Que le hago temblar el té En mi oficio de albañil He hecho rancho Y he hecho mucho Y jamás yo siento chucho Desde el cimiento al perestil Me juego al mil por mil Sepa en la construcción Y pienso en esta ocasión Y de esta verdad lo sustento Usted aspira a ser viento Pero no es ventarrón A su oficio no le mancho Pero dijo en el momento Desde el prendida al cimiento Que usted contraía los ranchos Y si es que la rima Engancho Voy a decirle enseguida En la décima medida Tanto rienda el pensamiento De que un rancho con cimiento No he visto en toda mi vida Se nota que don Curbelo No hay duda Es payador Claro que de conductor Nunca oficio en este suelo El rancho que cobra vuelo En su idea le diré Hablando con sencille Ya que su guitarra abraza A la rancho le llamo casa La casa que habita usted Llámeme usted lo que quiera Estando y cantando aquí Pero a más de un rancho Vi también volverse esta pena Atacarlo no quisiera Atacarlo no quisiera En verdad tiene usted brillo Es un payador sencillo Pero decirle quisiera Está correcta la higuera Que aquí pone el ladrillo Que haya salvado González Nos manda la media letra Su rancho se compenetra Y yo le pongo puntales Con sus sanos ideales Mi rancho no alza vuelo Es típico de este suelo Es el templo de la raza Y un aplauso pide casa Para el payador Con sus sanos ideales Con sus sanos ideales En verdad дело